Un anuncio que la verdad yo no pensé que llegara de esta forma tan inesperada equipo La Playstation 5 Pro finalmente ha sido anunciada Y bueno, tenemos que hablar mucho acerca de esta misma consola Porque bueno, en menos de un día ya ha dado mucho de que hablar, la verdad Entonces si quieres aprender sobre esto un poco más, quédate pendiente Bonzo, bienvenido a tu player, yo soy Saga Y bueno, estoy encantado de verte en un nuevo video sin nuevo video En donde bueno, tenemos que hablar acerca de la Playstation 5 Pro equipo Y bueno, como tú sabes, esta consola se había estado hablando hace muchísimo tiempo La verdad sabíamos que ya era un secreto a voces de que Sony estaba preparando justamente esta misma consola Lo único que no sabíamos realmente era muy bien las especificaciones que iba a tener esta misma Y una de las grandes cosas que yo lo mencioné muchas veces cuando lo platicamos en stream Es que yo tenía miedo acerca del precio de esta misma consola Porque a ver, les voy a ser sinceros Yo he visto que muchas personas estaban diciendo de que querían que esta consola Literalmente llegara a lo que tiene una tarjeta gráfica 4070, 4080 más o menos Y yo les dije, si van a caer esos, se van a asustar muchísimo con el precio Y no creo que una consola hoy en día pueda llegar a ese mismo precio Y bueno, pues tenemos justamente lo que tenemos con la Playstation 5 Pro equipo En donde bueno, se nos presentó de manera inusual En un pequeño video justamente con Mark Cerny Que a ver, es el arquitecto principal de Playstation En donde bueno, él nos mostró en un video de alrededor de unos 9-10 minutos casi casi Todo lo que tiene que ver con esta misma consola A ver, se nos mostró un poquito de gameplay Se nos mostró un poquito la diferencia entre la Playstation 5 Slim justamente Y la Playstation 5 Pro para que bueno, tú puedas tener una idea acerca De lo que vas a poder obtener con esta nueva consola por parte de Sony Ahora, hablemos de lo interesante Desde que empezamos a hablar acerca de las especificaciones Las mejoras y todo lo que tiene esta misma consola ¿Cuándo va a salir y cuál es el costo de esta consola? Pues bueno, la Playstation 5 Pro equipo Va a salir el próximo 7 de noviembre Y va a tener un costo de 699 dólares o 799 euros Si yo creo que ya te dije el costo Y ya pusiste unos ojos de ¿Es en serio esta saga? Si, si, la consola va a costar eso Y para mí es un precio pues un poco alto La verdad es un costo alto por lo que nos está ofreciendo la Playstation 5 Pro equipo Y bueno, también solo quiero mencionarte que lo que van a vender desde el 7 de noviembre Es la versión 100% digital Que es algo que Playstation ya lo había mostrado justamente con la Playstation 5 Slim En donde bueno, tú puedes comprar justamente la Playstation 5 Pro Y si tú quieres justamente tener la parte de los discos Tú tienes que comprar por separado el lector de discos Y aparte, si tú quieres tener la consola parada Tienes que comprar también por separado el vertical stand Entonces digamos que al final Si tú quieres tener toda la consola al 100% tanto con el lector Y también el stand vertical de esta misma Estaremos alrededor de unos 1000 euros más o menos Para que puedas tener todo más o menos Entonces pues sí, está un poquito cariñosito toda esta parte del Playstation 5 Pro Pero bueno, ya después de haberte dicho todo esto Es momento de pasar a ver cuáles son las diferencias Que es lo que hace que esta consola aumente de gran forma su precio Y veamos si realmente es algo que a ti te interesa Empecemos primero por el tamaño A ver, te voy a comparar justamente la Playstation 5 Pro con la Playstation 5 Slim Ya que es el último modelo que tenemos justamente En cuanto a tamaño, la Playstation 5 Slim medía 358 x 96 x 216 milímetros Y bueno, la Playstation 5 Pro digamos que va a alcanzar justamente Al tamaño de la Playstation 5 original casi casi Porque mide 390 x 104 x 216 milímetros Entonces digamos que es una consola grande Y bueno, si tienes la Playstation 5 original Digamos que va a ser lo mismo para ti Solo que con ese mayor punch de potencia que tiene Ahora, uno de los grandes cambios que tiene esta misma consola Es con el CPU equipo Y también con el GPU Digamos que si hay un tweak justamente ahí Que si mejora un poco esta misma consola Y se entiende por qué tiene que ser esta consola Pro Ahora, la Playstation 5 original tiene un procesador de 8 núcleos Que puede llegar hasta 3.5 GHz de frecuencia variable Y bueno, como tú sabes Todas las consolas tienen una microarquitectura con AMD Que esa está basada en Zen 2 Ahora, ¿cuál es la diferencia con la Playstation 5 Pro? Esta tiene una GPU con 67% más de unidades de cómputo Que Playstation 5 actual Y una memoria con un 28% más rápida Entonces por esa parte Pues sí, se puede decir que va a ir un poco mejor Aparte, eso dicen que tiene una renderización Que va hasta un 45% más rápida para los juegos Y que a ver, la frecuencia variable que tiene esta misma Puede alcanzar hasta 3.85 En cambio de los 3.5 que tiene la original Pero a ver, si tú no sabes mucho de esto Créeme que pues no, no te tienes que volar tanto la cabeza Ahora, una de las cosas interesantes que tiene la Playstation 5 Pro Son dos cosas nuevas justamente Que es la Spectral Super Resolution Y también la aceleración por inteligencia artificial Que únicamente esta consola la va a tener Y va a hacer que bueno Por inteligencia artificial Se pueda reescalar un poco los juegos Y que se te vean mucho mejor O sea, tienen esa misma parte Igual como con la Spectral Super Resolution Para que sean mucho mejor los juegos en cierta forma Que a ver, como te lo he dicho Únicamente vas a poder notar muy muy bien esta misma mejora Si estás jugando en una televisión 4K OLED Si no estás jugando en una televisión 4K OLED Creo que será muy complicado Que tú puedas ver muy bien esta Super Resolution Y que bueno, lo aproveches al 100% esa misma parte En cuanto a la aceleración por inteligencia artificial Creo que esto ayuda Porque bueno, hemos visto con inteligencia artificial Como en algunas gráficas de Nvidia y también de AMD Ayuda mucho a bueno, subir un poquito los frames Que bueno, tú por así decirlo Sacrifiques un poquito, un poquito De la resolución que tiene el juego Para que te vaya mucho mejor en esa misma parte Que por una parte está Ahora pasemos con el GPU La PlayStation 5 original Tiene un procesador gráfico personalizado Con hasta 36 unidades de cálculo Que van hasta 2.33 GHz Y bueno, como te dije Tiene la arquitectura AMD Ahora, ¿qué es lo que tiene la PlayStation 5 Pro? Tiene un procesador gráfico personalizado Con 36 unidades de cálculo Que como te digo Hace que sea 45% más rápida Y cuenta con esta misma arquitectura Entonces, a ver Esto sí va a hacer que tenga Un punch un poquito mayor Pero créeme que No hace tanto la diferencia O sea, yo creo que Este mismo punch que tiene No hace tanto la diferencia Y no es como un gran salto Por así decirlo Que te puede dar esta misma consola ¿No? En cuanto a ancha de banda Están exactamente igual En cuanto a almacenamiento interno La gran diferencia es que La PlayStation 5 Pro Te viene con 2TB de SSD En vez de uno Que nos incluyen En las anteriores consolas También, bueno No ven obviamente Con la unidad óptica Que es la unidad de los discos En el sonido Tiene la misma parte de sonido Y en cuanto a conectividad Por así decirlo Lo único interesante Justamente aquí Es que bueno Este mismo ahora trae Un USB 3.1 tipo C Que a ver Son considerados los Super Speed Que tienen hasta 10GB por segundo De transferencia de archivos Que a ver Si tú estás justamente Grabando algunas cosas En tu PlayStation 5 Y tienes este mismo USB Por una parte Sí te puede servir Para que sea mucho más rápido Esta transferencia También entra otra cosa Interesante Es que tiene Wi-Fi 7 Y bueno Literal eso es lo que tiene La PlayStation 5 Pro Equipo Ahora ya hablamos De acerca de lo que yo esperaba Cerca de esta misma consola La verdad me dejó Un poquito decepcionado Que mostraron juegos Ya viejitos equipo A que me refiero Viejitos Que no mostraron algo nuevo A mi me hubiera gustado Que esta consola Estuviera acompañada Con algún exclusivo fuerte De PlayStation A ver Yo creo que hubiera estado Muy muy bien Que presentaran esta consola Y para tener ese mismo punch Y bueno Decirle a la gente A ver Por esto es la PlayStation 5 Pro Por eso tiene este mismo precio Y te vamos a enseñar Uno de los grandes exclusivos Que se vienen en este mismo año Para que veas el potencial Que va a poder tener Ese mismo juego Yo creo que hubiera estado Mucho mejor presentar Esta misma consola De esta misma forma Porque a ver Nos enseñaron títulos anteriores Como Ratchet & Clank Gran Turismo Un poquito de God of War También justamente Un poquito de Last of Us Y parecido Que a ver Son juegos que si se ven Muy muy bien Y están muy muy guapos La verdad Pero a ver Son juegos que ya los hemos visto Correr tanto en PlayStation 5 En PC Y parecido Entonces a mi me hubiera gustado Justo que como te digo Hubieran traído algo nuevo No sé Un poquito de gameplay De Death Stranding De algún otro juego Que tienen justamente por ahí Eso hubiera estado Extremadamente bien Y yo creo que también Hubiera estado bueno Meterlo justamente En un State of Play Que fuera como el bombazo final Tener esta misma consola Yo creo que hubiera sido Una mejor opción justamente A nada más publicar Ese mismo video Ahora también Una parte que yo creo Que si está preocupante Es un poquito El costo de equipo La verdad El costo yo creo Que si es algo Que si ha levantado Varias alarmas De varias personas Y bueno Yo creo que esta consola Está muy 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 Enfocada A los que quieren conseguir Pues digamos La mayor resolución La mejor calidad Por así decirlo En una consola Justamente Pero a ver Si te soy sincero Yo creo que ya Por el costo Que tiene la PlayStation 5 Pro Tal vez si valdría la pena Si vas a gastar en esto Y no quieres meterte Tanto al mundo De la PC Y parecido Que si lo medites No sé O sea la verdad Yo creo que este costo Si está un poquito alto Nada más para decírtelo Aquí en México Esta consola Ya está dicho Que va a costar Cerca de 20 mil pesos Equipo 20 mil pesos Que si es un precio Considerable La verdad 20 mil pesos Es un precio Muy considerable Para una misma consola Y si deja mucho Que pensar Si algunas personas Van a querer hacer El cambio De esta misma Ahora Mi recomendación Que te puedo decir Si tú tienes La PlayStation 5 Normalita Y la PlayStation 5 Slim Yo creo que no tienes De qué preocuparte La verdad O sea créeme Que los cambios Son pequeñitos En cierta forma Y no va a haber Una gran diferencia Astronómica Por así decirlo En tener entre La PlayStation 5 Pro Y la PlayStation 5 Original Para serte sincero A ver Los cambios Que tiene esta consola ¿Son buenos? Sí Pero creo que vienen Un poquito tarde Por así decirlo A mí me hubiera gustado Que esta fuera La misma consola Con la que hubiera salido PlayStation La verdad Yo creo que hubiera estado Extremadamente bien Que hubiera salido Con este mismo Y también Digamos que estamos Casi a mitad de generación Equipo Y no sé Que tanto valga la pena Ya estar a mitad de generación Y bueno Estar metiendo esta consola No sé Me parece algo extraño Algo fuerte Y también por la parte Del precio Pero bueno Al final El tiempo es el que dirá Justamente Todo lo que tiene que ver Con esta PlayStation 5 Pro Yo te puedo decir Que yo tengo Mi PlayStation 5 original Desde que salió El día 1 Y la verdad No creo cambiarla No creo cambiarla Por la PlayStation 5 Pro Que me ofrezca todo esto Yo creo que voy a estar Muy muy bien Con mi PlayStation 5 normalita A menos de que Bueno Vayamos dándonos cuenta Al paso de los meses A paso de los años justamente Que bueno Si se va atrasando Un poquito Estas dos consolas Contra la PlayStation 5 Pro Pero bueno Como te digo Muchos analistas Lo han visto También muchas personas Que están muy centradas Al 100% en hardware Han dicho De que la diferencia Créeme que no va a ser Mucha cosa Y bueno Podemos estar seguros De que esta consola Únicamente vale la pena En caso de que tú quieras tener La mayor experiencia Al 100% Si no Créeme que con tu PlayStation 5 Normalita Estás más que bien Y vale la pena Pero bueno Vale la pena Traerte un poquito de idea Cerca de lo que nos incluye Esta PlayStation 5 Pro Y al final Quiero saber Tú qué opinas Cerca de esta misma consola Crees que vale la pena Justamente lo que llegó Con esta misma consola Le quieres dar la oportunidad Vas a cambiar tu PlayStation 5 Original por esta misma O bueno Estás de acuerdo conmigo Que hubiera estado Mucho mejor esta presentación En vez de únicamente Aventarnos el precio Y un poquito de gameplay Justamente de algunos juegos Del pasado Haberlo anunciado Con algún juego nuevo Para mostrar el potencial gráfico Que hubiera tenido Esta misma consola Yo creo que eso Hubiera estado mucho mejor Pero al final Quiero saber Tú qué opinas Cerca de todo esto Quiero verte Escucharte Por el abajito En los comentarios Pero bueno Como siempre Le tienes que enseñar Tantas mejores guías Noticias, reseñas Todo lo que te enseñas Para la PlayStation 5 Pro Y otros juegos en el canal Que bueno Como siempre Te invito a verlos De igual forma Te invito a todos mis directos Estando en YouTube Twitch, Kik En todos lados Estamos pasando muy muy bien Estamos jugando varias series Por lo cual Te quieres pasar un día Pasar muy buen rato Y un poco más Recuerda que el link De todos mis canales Abajito en la descripción O bueno Lo viste aquí en pantalla Y como siempre Recuerda que si este video Te gustó o te sirvió Ayudas muchísimo Al tío Saguinha A seguir creciendo O sea allá abajito Las en el botón de suscribir Las like en el video Y bueno Me comentas, me comentas Qué te parece Todo lo que vimos Acerca de la PlayStation 5 Pro Sin nada más Que decir mucho Para este video Y bueno Hasta en el próximo Vámonos Chau Chau